Gracias a nuestra compañera Berenicia Maya por darnos a conocer esta historia tan bonita y conmovedora, siempre invitándole a usted que si mira personas con estos pequeños emprendimientos, apóyelas, porque sabemos el sacrificio que ellos realizan para tener un sustento de su día a día. Continuamos con más información y un video que se ha hecho viral a través de las redes sociales, es que en un clip se observa a un policía intentando decomisar una motocicleta. Los ciudadanos en el lugar intentan detener a las autoridades y llegan al límite de sacar un tubo para enfrentarse a los uniformados. La situación llega al límite que la gente saca un arma de fuego, pero segundo después la guarda. El video generó diversas opiniones entre los internautas, usted puede ver lo que sucedió, se dice que este hecho fue en la ceiba, donde los pobladores pues no dejaban que le quitaran su motocicleta, pero lo que despierta las opiniones es la acción del uniformado al sacar un arma de fuego en contra de ellos.